¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al recuento de noticias deportivas en la 8. Valladolid, este es el protagonista del día, este es el nombre propio de la jornada, es Sergio González. El técnico, esta mañana lo ha anunciado de forma oficial, el club ha renovado con el Real Valladolid hasta 2022. Tras cerca de dos meses de negociaciones, hoy el club ha hecho oficial la renovación de Sergio González hasta 2022. Una ampliación de su contrato con mejoras no solo económicas sino también deportivas que se oficializa a poco menos de un mes de que se abra el mercado de fichajes. Y es que ese era precisamente el objetivo de la dirección deportiva que Sergio firmara antes de la ventana invernal. La renovación ha tardado en llegar a pesar de que ambas partes estaban predispuestas por cuestiones menores en la redacción del contrato del técnico. O al menos esa era la versión que públicamente aportaban todas las partes, la última vez, la semana pasada. Nuestro abogado se hace una propuesta, ahora tiene su abogado que a su vez hay tres renglones que tenemos que acabar de pulir. El acuerdo es prácticamente total y solo queda la expresión o la redacción de ese acuerdo. Los abogados están peleando entre ellos para ver realmente quién cede en uno, quién cede en otro y va cambiando el contrato de congelador. Vamos a ver si al final lo ponemos en la mesa y lo podemos firmar. Quedan esos termatices, como bien dijo. Esta es la segunda renovación del técnico catalán desde que llegara en abril de 2018 para hacerse cargo del equipo en segunda división. Lo que ha pasado desde entonces ya es historia del club. Logró el ascenso de categoría contra todo pronóstico y mantuvo al equipo en primera en el retorno del club a la máxima categoría. La entidad blanquivioleta siempre ha mantenido que el proyecto deportivo a medio y largo plazo pasa por contar con Sergio González en el banquillo y con Miguel Ángel Gómez en la dirección deportiva. El primero ya ha firmado su contrato, ahora es el turno del segundo. Bueno, pues que sea para bien y ya veremos a ver si para muchos más años, más allá de ese 2022, que es la fecha fijada en ese contrato. Se solucionaron los flecos, se solucionaron los renglones que estaban ahí sin acabar de cerrarse. Y esta mañana, como decimos, como hemos contado, Sergio González, renovado por el Real Valladolid. El próximo domingo, a partir de las 4 de la tarde, va a dirigir su partido número 66 al frente del Real Valladolid. Esperemos que pueda festejar esta renovación con una victoria. Y hablamos de balonmano porque, recuerden, ayer estábamos muy pendientes también de lo que pudiera hacer en un partido importante ante Puerto Sagunto el equipo de Óscar Ollero. Era importantísima la victoria y como final había tildado este partido el propio entrenador. Bueno, pues la final se ganó. El conjunto vallisoletano consiguió la victoria. Por fin el recoletas atlético balomano Valladolid tuvo un partido plácido donde no vio a Pelegrar la victoria, su quinta victoria en lo que va de temporada. Dos puntos de oro ante un rival directo que le permite al equipo de Ollero coger una ventaja de 4 sobre el descenso. Los vallisoletanos superaron a su rival con un partido muy completo, sobre todo en defensa. Nico López y Robin Duarte tuvieron mucho protagonismo en el centro de la zaga, a lo que hay que sumar desde luego la actuación destacada de César Pérez en portería. El cancerbero alcanzó las 12 paradas durante el partido. Ayer consistía en ganar para recomponerse tras la dura derrota sufrida en Guadalajara. Ha sido un partido cómodo porque lo hemos sabido más o menos gestionar. Cuando he pedido el segundo tiempo muerto, ahí sí que tenía un poquito más de miedo. Al final dices, parece como que el partido lo tenemos tan sumamente ganado que dices, venga, nos dejamos llevar, nos dejamos llevar. Y es un equipo que sabemos que te puedes remontar perfectamente 6 o 7 goles en 8 minutos o en 7 minutos. Con 17 a 12 se alcanzó el descanso y tras él las ventajas se mantuvieron ya durante toda la segunda mitad. Eso propició que el técnico moviera el banquillo y con el partido ya resuelto diera minutos a los más jóvenes. Entre ellos el juvenil Diego Pérez y también Alberto Cepeda. El joven portero detuvo incluso dos lanzamientos en el tramo final del encuentro. Sin apenas descanso, el equipo viaja este fin de semana a Logroño para enfrentarse al balonmano La Rioja. Un partido que sin duda será muy difícil de superar. Saber de frente porque además yo creo que Logroño nos va a jugar a intentar también jugar a nosotros un partido rápido. Al final es un equipo con una primera línea muy móvil, entonces nos van a jugar rápido. La mala noticia de la tarde la protagonizó Arthur Patrianova. El brasileño se lesionó y se suma así al parte de bajas del equipo. Bueno, últimamente cada vez que hablamos de una buena noticia del Atlético Valladolid hablamos también de una mala, que es una lesión. La verdad es que se está plagando la enfermería del Atlético Valladolid esta temporada. Qué mala suerte. Hablamos de baloncesto durante los próximos minutos, aun porque recuerden que salimos de un partido de balonmano ayer y mañana tenemos otro. Mañana uno de baloncesto, correspondiente a la Liga Lev Oro. Después del grandísimo triunfo del último fin de semana ante Palencia, el conjunto Valle y Soletano se va a medir en el Pedro Ferrandiz al Lucentum de Alicante. Será, como decimos mañana, a partir de las nueve menos cuarto de la noche. Ojo porque los alicantinos no están en un buen momento, pero es el equipo segundo más anotador de la categoría, por detrás solo de Chocolates Trapa. Equipo que dirige Pedro Ljompar en el puesto de base y que es uno de los principales pilares, uno de los rotores de juego de los alicantinos. ¿Qué opina Hugo López sobre el partido de mañana viernes? Ha dado con la tecla del equipo, incluso teniendo dificultades físicas, incorporó a Bambafol en la jornada 1-2 y creo que están jugando bien a baloncesto. Con un ritmo ofensivo muy alto, con transiciones muy rápidas, con dos jugadores cruciales como son Bambafol y el mismo Justin Pitts, sin olvidarnos de Devin Smith y luego cada uno tiene un rol muy claro dentro del equipo. Entonces les hace un equipo peligroso y en Alicante están jugando muy buenos partidos. Y este fin de semana habla inexcusablemente de rugby porque llega el derbi primero de la temporada que va a medir al Braque, que actúa como casero, y al Club Deportivo El Salvador. Llegan en diferentes momentos, principalmente el Braque llega después de haber sido derrotado en el último encuentro, lo que no deja de ser evidentemente una sorpresa. Habrá que irse habituando a que en esto del rugby cada vez son más los equipos que pueden poner en aprietos a los grandes, o que cada vez son más los equipos que se van sumando al panfleto donde vienen apuntados los grandes. Bueno, el caso es que llega el derbi, lo hace con una novedad en la hora, 12 en punto, no 12 y media como es habitual, 12 en punto de la mañana del domingo. Un Braque, según su entrenador, llega con la lección aprendida. No, bueno, depende de cómo lo mires. Si lo miramos desde el otro punto de vista, pues es bueno porque sabemos que tenemos que trabajar en eso. Igual no nos habíamos dado cuenta de que había que dar un pequeño trabajo a mayores sobre cómo llevar un partido, o un pequeño repaso de cómo llevar un partido, dónde tener la cabeza. Y bueno, pues ahora sí que lo sabemos y sí que lo vamos a trabajar esta semana. Nos va a exigir un partido de mucho trabajo, de mucha concentración, como ya os he dicho. Es un rival muy duro. Es el derbi de la ciudad. Estamos primero y segundo en la liga. Bueno, pues momento de disfrutar del rugby con ese derbi que, como todos los años, es una de las citas importantes del deporte de Valladolid. Y nada más, con esto nos vamos a marchar. Un fin de semana plagado de eventos deportivos. Evidentemente, les deseamos desde aquí suerte a todos nuestros representantes. Ya saben que mañana no estaremos. Mañana es día de la Constitución, mañana es fiesta. Que pasen un feliz puente si lo pueden aprovechar. Adiós. Adiós.